La semana inició con las miradas del mundo puestos en Helsinki, la capital finlandesa. Ahí se reunieron los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Una cita tras la cual, como era de esperar, las declaraciones dadas por Donald Trump generaron polémica. Así iniciamos esta entrega de Es Noticia Mundo, nuestro repaso de la información internacional más destacada de esta semana. Con una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, así terminó Donald Trump, el mandatario estadounidense, su gira europea. El encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas, a pesar de que varios legisladores estadounidenses habían pedido a Trump que cancelara el encuentro. La petición se debió a la acusación estadounidense contra 12 rusos señalados por hackear a los demócratas en los comicios presidenciales del 2016 para ayudar al presidente Trump a ocupar la silla de la Casa Blanca. La semana anterior dimos los detalles de esta gira que Trump inició en Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN, donde logró que los países miembros se comprometieran a pagar y aumentar sus gastos en defensa. Luego el líder estadounidense se reunió con la primera ministra británica Theresa May y la reina Elizabeth II. Durante su encuentro con May, Trump y ella discutieron un futuro tratado de libre comercio una vez el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Luego Trump viajó a Escocia a uno de sus clubes de tenis para después dirigirse finalmente a Finlandia, donde se reunió con Vladimir Putin. A esta cita en Finlandia Trump llegó el pasado domingo, media hora antes que Vladimir Putin. Tras reunirse, los dos líderes aseguraron que dieron el primer paso para mejorar la relación entre ambas naciones. La reunión de hoy es nada más el principio de un proceso más largo. Sin embargo, hemos dado los pasos iniciales hacia un futuro más prometedor a través de mucho diálogo y nuestras expectativas se basan en el realismo y nuestra esperanza en la paz y la cooperación entre nuestros países. Estamos contentos con el resultado de nuestra primera reunión integral, porque antes tuvimos solamente ocasiones de informarnos en foros internacionales. Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump. Espero que podamos empezar a intentarnos mejor y le agradezco mucho esto a Donald. Claramente tenemos desafíos, no pudimos despejar todo, pero creo que hemos dado un primer paso importante en el buen sentido. En conclusión, quiero señalar que esta atmósfera de cooperación es algo, por lo que estamos especialmente agradecidos a nuestros anfitriones finlandeses, agradecidos al pueblo finlandés y sus líderes por lo que han hecho. Los temas que se trataron fueron los programas nucleares de ambas naciones, la situación en Siria y en la península de Crimea. El tema álgido que generó más controversia fue la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, situación que Trump designó como una cacería de brujas que provocó el deterioro de las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin. Trump fue duramente criticado por minimizar el informe del Departamento de Inteligencia estadounidense y decir que no tenía razón para creer que Rusia hubiera intervenido. Las palabras de Trump durante la conferencia de prensa provocaron una ola de críticas que obligaron al mandatario a disculparse, aduciendo que lo que dijo se debió a un error al leer su discurso. El mandatario revisó sus comentarios al volver a Washington. Rodeado por las críticas, por su actitud durante la cumbre con el mandatario ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump salió a favor de las agencias de inteligencia estadounidenses. Tengo completa fe y apoyo a las estupendas agencias de inteligencia estadounidenses. Trump afirmó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y se disculpó por lo que habría sido un error de lectura cuando en Helsinki dijo que no veía ninguna razón por la que Rusia se hubiera inmiscuido en las elecciones. Dije la palabra hubiera en vez de no hubiera. La oración debió haber sido no veo ninguna razón por la que no hubiera o porque no hubiera sido Rusia. Lo que sí remarcó el presidente es que no hubo colusión. En el Capitolio, legisladores de ambos partidos han criticado al mandatario. Creo que el presidente tuvo una oportunidad perdida de expresarse fuerte en un par de áreas. Si el Congreso no actúa, entonces creo que le damos una señal al resto del mundo de que esta es ahora la nueva política estadounidense, una política que apoya a Putin y todo lo que él representa. En Washington, ciudadanos consultados también mostraron rechazo. Como hemos visto hasta ahora, Trump no es una persona seria, inteligente y no tendría nada bueno, podría salir de este encuentro. Al contrario, sigue metiendo la pata, comete muchos errores. Pero en las redes sociales, seguidores del presidente muestran su aprobación a la estrategia de la Casa Blanca con Moscú. Pienso que fue un buen encuentro, presidente Trump. Fue reservado, pero honesto en lo que dijo. La prensa internacional no estuvo libre de la dicotomía. Muchos de los titulares señalan la reunión como un insulto para Europa, mientras que los medios rusos señalan que fue un éxito. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso el dedo en la llaga al afirmar que hay fuerzas estadounidenses que están dispuestas a sacrificar las relaciones entre ambas naciones después de la cumbre celebrada en Helsinki. En un discurso dado por el presidente ruso ante embajadores en Moscú, Putin dijo que estas fuerzas están dispuestas a sacrificar los intereses de sus aliados e incluso las garantías de su propia seguridad al recordar que el acuerdo contra la proliferación nuclear denominado New Start en español Nuevo Comienzo concluye en 2021 y que debido a eso deberían empezar a trabajar en una prórroga. El mandatario ruso agregó que su país seguía dispuesto a reforzar los contactos con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y de ventajas mutuas. Un analista internacional catalogó esta cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki, la capital finlandesa, como un ejercicio de relaciones públicas, mientras otro señaló que esa reunión no tuvo ningún buen resultado. La cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin ha dejado mucho de qué hablar y al mismo tiempo muchas dudas sobre si algo irá verdaderamente a cambiar ahora entre Estados Unidos y Rusia. Eso sostienen los analistas, como el profesor Emilio Viano, que ve en este encuentro muy parecido a aquel con Kim Jong-un en los resultados. Que Putin mismo, de su propia voluntad, dijo no estamos de acuerdo sobre Crimea, no estamos de acuerdo sobre Ucrania. Esto no lo dijo Trump, lo dijo Putin. Por eso que es muy difícil darle credibilidad a lo que dice el presidente. Según el profesor Luis Fleischman, la cumbre no llevó a nada y fue... ...una especie de relaciones públicas tanto para Putin como para Trump. Para Trump el hecho de decir yo ahora arreglo las cosas que mis predecesores no pudieron, mis predecesores tuvieron una relación tensa con Putin, yo tengo una relación buena. El profesor Viano piensa que encuentros así sirven al presidente Putin para su política doméstica y al presidente Trump para enviar mensajes a su base política, demostrándoles que él es poderoso y que cuando él se sienta a la mesa con alguien, obtiene éxitos. Hay solamente la apariencia. La apariencia naturalmente es de una cierta convivialidad, de una cierta, digamos, deferencia al uno hacia el otro, pero no hay resultados concretos, hay solamente la imagen. Para Fleischman en esta cumbre no se discutieron muchos argumentos importantes y que una buena relación entre los dos países no anula las controversias y las diferencias. Putin está apoyando militarmente a Venezuela y Estados Unidos le está imponiendo sanciones a Venezuela. Se habló del tema, no. Lo mismo con Nicaragua, lo mismo con el tema de Siria en Irán y en Ucrania. Entonces yo pienso que esto no es, esto no tiene, esto es simplemente un teatro. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Es tiempo de hacer una escala en nuestro viaje. Volvemos tras la pausa con lo que sucedió esta semana en Latinoamérica. Un sismo de 5.9 grados golpeó a algunos estados de México este jueves, sin embargo, en una sacudida política. Perdón. Estúpida. Un sismo de 5.9 grados golpeó a algunos estados de México este jueves, sin embargo, es una sacudida política la que se extendió esta semana a algunos países latinoamericanos. Con esto continuamos, es Noticia Mundo. En México se percibió el jueves un sismo de magnitud 5.9 en la escala Richter, sin que las autoridades reportaran afectaciones ni personas lesionadas en los estados donde se sintió. Las autoridades iniciaron el protocolo de revisión para detectar si hubo algún tipo de daño. En Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Jalisco. El epicentro se detectó a 13 kilómetros de Huapán, de León, en el estado de Oaxaca. Según indicó el Servicio Sismológico Nacional, como prevención, la Secretaría de Gobernación publicó un vídeo donde se explicaban las recomendaciones que se deben seguir después de un sismo. Sin embargo, México también ha enfrentado durante las últimas dos semanas un gran remesón, pero de carácter político. Tras ganar las elecciones, el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recortará en un 60% el salario presidencial. López Obrador dijo que el actual presidente Enrique Peña Nieto recibe 14.270 dólares mensuales y que él recibirá menos de la mitad, o sea, 5.700 dólares por mes. Así cumplirá una de sus promesas de campaña, ya que este recorte forma parte del plan de austeridad que impulsa el presidente electo en su intento para reducir los costos de la burocracia mexicana. El viraje a la política de izquierda ha significado una sacudida política en los Estados Unidos mexicanos. En Perú se declaró estado de excepción en la frontera con Colombia ante posible presencia de disidentes de las FARC y narcotraficantes. Los derechos de reunión, de tránsito y de inviolabilidad de domicilio quedaron suspendidos. La Policía Nacional de Perú será la encargada de mantener el orden interno mientras llegan las Fuerzas Armadas para colaborar con la tarea. Con esta medida se busca disuadir la posible presencia de disidentes de las FARC en la región de Loreto, la más grande del país. El territorio declarado en emergencia está en la ribera derecha del río Putumayo. Ahí se encuentra la mayor cantidad de cultivos ilícitos de la hoja de coca por la facilidad de transportarla desde allí hacia Colombia. Según la ONU, en el Putumayo hay más de mil hectáreas de cultivos ilícitos de las 43.900 que tiene Perú en todo su territorio. También en Perú un escándalo en el Poder Judicial hizo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, presentara su renuncia después de que el titular del Consejo Nacional de la Magistratura también dimitiera. Estas renuncias se dan dos semanas después de que el portal periodístico peruano IDL filtró audios donde se escuchaba a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura negociando fallos y designaciones. El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, dijo que decidió renunciar para facilitar la reforma que plantea el gobierno para el sistema judicial tras la difusión de los audios que son prueba de que se cometieron actos ilícitos en ese sector. Debido al escándalo, el presidente peruano Martín Vizcarra nombró a una comisión de siete juristas destacados para que planteen las reformas que consideren se debe realizar en el Poder Judicial. Continuamos en la región, pues en Ecuador los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral fueron cesados de sus cargos tras ser acusados de actuar a favor del poder ejecutivo de ese país durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. El Consejo de Participación Ciudadana consideró que la actuación de las autoridades del poder electoral no fueron independientes y se comprobó que estuvo vinculada a intereses particulares del ejecutivo anterior. Se espera que la consideración de destitución quede firme para poder nombrar un consejo electoral transitorio y convocar a un concurso público para designar a las nuevas autoridades. Y en Venezuela, múltiples reacciones generó el anuncio de un alto funcionario del gobierno, Diosdado Cabello, que asegura que planean convocar a un plebiscito revocatorio de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, mientras también aumenta la preocupación internacional por la presunta movilización de tropas hacia zonas fronterizas. En Venezuela, el gobierno de la nación insiste en que la Asamblea Nacional de mayoría opositora continúa en lo que catalogan como desacato por haber juramentado a tres legisladores luego de ser suspendidos a causa de presuntas irregularidades en su elección. En tal sentido, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que ya tienen todos los cálculos para convocar un revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional electos por más de 15 millones de habitantes. Nos faltaría quizás la decisión política de hacerlo o no hacerlo, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos, preocupados. Yo los quisiera ver, los que dicen no voten, que los llamen ahora a esos mismos para que vayan a defender su cargo en la Asamblea Nacional, que no existe. Luego del anuncio del alto funcionario, en diálogo con la Voz de América, el vicepresidente del Parlamento, Julio César Reyes, expresó que no tienen miedo a la realización de un referéndum. Y que sea el pueblo el que decida. Nosotros no tememos a eso, a un referéndum. El gobierno sí teme al referéndum. Por eso Maduro anuló el referéndum. Maduro no quiso someterse a un referéndum revocatorio. Por otro lado, el legislador opositor Omar González se sumó a la denuncia realizada por el denominado Grupo de Lima, en la que manifiestan su profunda preocupación por informes de una movilización militar venezolana a la frontera con Colombia. El último aliento que podríamos decir tiene el régimen de Maduro, bueno, apela de nuevo a la estratagema de llamar la atención movilizando tropas, muchos de utilería, precisamente para tratar de exaltar un nacionalismo que los venezolanos ya no se comen ese cuento. En el marco de esta situación, el gobierno venezolano ha rechazado que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos le pidiera a su homólogo estadounidense Donald Trump que le solicitara al mandatario ruso Vladimir Putin que deje de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voceamérica Caracas. Un poco más al sur, en la Argentina, el presidente Mauricio Macri dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que enfrentar la crisis económica de su país es más difícil de lo que pensaba, pero que mantiene una actitud positiva y que cree que con las decisiones tomadas el país saldrá adelante. No puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arrear las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Y estoy absolutamente convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir. Vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo, así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro como necesitamos todos, porque estamos acá y yo estoy acá entendiendo lo que les pasa, estando bien cerca de cada uno de ustedes, visitándolos en su trabajo, en sus casas, escuchando y entendiendo qué es lo que queremos todos juntos, es construir un país en el cual cada vez hayan más oportunidades y con más justicia, con más equidad para todos. En Cuba se llevó a cabo esta semana en La Habana la edición número 24 del denominado Foro de Sao Paulo, en el que participaron miembros de partidos y líderes izquierdistas de América Latina y el Caribe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario boliviano Evo Morales y hasta la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estuvieron presentes. Durante el encuentro, los presentes expresaron su solidaridad con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y rindieron homenaje al fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Además denunciaron lo que ellos llaman una guerra mediática creada por Estados Unidos contra los gobiernos de izquierda como Venezuela y Nicaragua. El Foro de Sao Paulo reúne a partidos de izquierda latinoamericanos desde 1990, año en el que el Partido de los Trabajadores de Brasil lo fundó, con el objetivo de reunir esfuerzos después de la caída del muro de Berlín. La Unión Europea hace esfuerzos por estrechar sus lazos económicos con otros socios comerciales, enviando un claro mensaje a los Estados Unidos y las políticas proteccionistas del gobierno norteamericano. Hacemos un breve corte y volvemos con esta información. La Unión Europea apunta a asegurar su comercio internacional sin contemplar en sus planes a los Estados Unidos. Continuamos nuestro resumen internacional con esta información. El martes de esta semana culminó un largo proceso de negociación de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Japón. Las partes firmaron un histórico acuerdo en Tokio y se trata del mayor negociado hasta ahora por el bloque europeo. Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, junto al primer ministro nipón, Shinzo Abe, firmaron el tratado que creó una zona de libre comercio que cubre casi un tercio del Producto Interno Bruto Mundial. El pacto firmado entrará en vigor hasta que se finalicen varios trámites parlamentarios a nivel nacional que podrían prolongarse hasta el próximo año. El tratado permitirá la liberación del 91% de las importaciones desde la Unión Europea hacia Japón y alcanzaría el 99% cuando se aplique en su totalidad. Este acuerdo se da en medio de la guerra comercial que inició la administración de Donald Trump al implementar prácticas proteccionistas y envía un mensaje directo al mundo de que no comparte las medidas implementadas por Estados Unidos y que apoyan el libre comercio. En otro tema de comercio internacional, la Unión Europea impuso una multa récord contra Google y Android. La multa alcanza los 4.900 millones de dólares por abuso de su posición de poder en el mercado con el sistema Android para los celulares, según se dio a conocer en Bruselas. La comisión también busca modificar el modelo de negocio que impulsa Google junto a Android. La Unión Europea reprueba que el gigante tecnológico obligue a los fabricantes de celulares que usan Android a instalar en serie su motor de búsqueda y el navegador Chrome si se utiliza otras de sus aplicaciones. Google afirma que recurrirá a la multa de la comisión ya que considera que Android ha creado más opciones para todos y no menos como le critica el bloque. La Corte Internacional de Justicia anunció que Irán presentó una querella contra Estados Unidos por haberle impuesto nuevamente sanciones económicas. En un comunicado, la Corte con sede en La Haya anunció que el país persa registró una instancia contra la nación norteamericana por violar sus obligaciones internacionales, especialmente respecto al tratado de amistad firmado por ambas naciones en 1955. Irán busca que Estados Unidos rinda cuentas por la reimposición ilegal de sanciones unilaterales, después de que el presidente Donald Trump anunciara que abandonaba el acuerdo nuclear, alegando que Irán lo había incumplido, a pesar que las otras naciones, miembros del acuerdo y las organizaciones encargadas de fiscalizar que éste se cumpla, afirman que Irán no había cometido ninguna falta. En Barcelona se presentó un nuevo proyecto independentista denominado Llamamiento Nacional por la República. Es impulsado por el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. El manifiesto aboga por la creación de un movimiento soberanista que cristalice en un instrumento organizado que involucre a todas las personas que apoyen la proclamación de una república catalana mediante métodos pacíficos y democráticos. El texto reivindica el referéndum soberanista ilegal celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre, que inició la declaración de independencia unilateral que llevó al gobierno español a intervenir y tomar el control de la Generalitat, lo que llevó a la destitución del ese entonces presidente Carles Puigdemont y todos los miembros de su gabinete. Además de provocar manifestaciones en las calles de Barcelona, Puigdemont se encuentra en Alemania a la espera de su extradición, pero España retiró la orden ante la negativa germana de procesar al exmandatario por el cargo de rebelión. Y luego de que España retirara la orden internacional de arresto en su contra, Puigdemont y los cinco líderes separatistas en el extranjero quedan en libertad. Esto obviamente dará más impulso al movimiento independentista. Después del fallo de la justicia alemana en el que extraditaba al expresidente catalán Carles Puigdemont solo por el cargo de malversación de fondos, España retiró la orden internacional de arresto contra el líder independentista catalán. El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo retiró la euroorden debido a que no acepta que Puigdemont sea extraditado por el delito de malversación y no por el delito de rebelión. Sin embargo, la orden de detención se mantiene en España. Ahora Puigdemont y los otros cinco líderes separatistas en el exilio pueden movilizarse con libertad por Europa. Tras conocerse la decisión, el ahora ex líder de la Generalitat de Cataluña escribió en su cuenta de Twitter que hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticas. Retirar las órdenes europeas de detención y entrega es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial. Recordemos que Puigdemont huyó de España tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El gobierno español, basado en Madrid y amparado por la Constitución, destituyó a todo el gabinete, además de encarcelar a varios líderes separatistas acusados de malversación y rebelión. Tras la captura en Alemania, Karlek Puigdemont fue puesto en libertad bajo fianza hasta que la justicia alemana decidió que el delito de rebelión en su contra no era viable y autorizó la extradición solo por malversación de fondos. El pasado jueves, Turquía puso fin al estado de emergencia que levantó hace dos años tras un fallido golpe de Estado. Bajo el estado de excepción que había sido prorrogado siete veces desde el 15 de julio del 2016, el gobierno turco persiguió a los golpistas y a sus presuntos simpatizantes, opositores kurdos acusados de terrorismo, medios de comunicación críticos al gobierno y hasta organizaciones no gubernamentales. A pesar de ponerle fin al estado de emergencia, el Parlamento debatirá una ley antiterrorista que de ser aceptada prolongará el periodo que permite a la policía mantener detenido sin cargo a una persona. Los ministros podrán despedir a cualquier persona que consideren sospechosa y los gobernadores podrán bloquear el paso a zonas que consideren necesarias. El fin del estado de excepción llegó después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan fuera reelecto y tenga ahora poderes reforzados. Y los miembros del equipo de fútbol juvenil rescatados tras pasar 18 días en una cueva en Tailandia salieron del hospital el miércoles. Tras su salida, el gobierno organizó una rueda de prensa en la que los niños respondieron preguntas de los periodistas. Los menores del equipo de fútbol estuvieron acompañados de médicos, trabajadores sociales y psicólogos que filtraron las preguntas para asegurar el bienestar de los chicos, quienes se veían nerviosos pero con buen ánimo. La comparecencia se dio en un salón decorado como un estadio de fútbol y ellos vistieron el uniforme de su equipo, los jabalíes salvajes. El entrenador lideró la sesión de preguntas y respuestas, mientras que los menores respondieron una que otra interrogante que los comunicadores habían enviado con antelación para que fueran examinadas por los expertos. El equipo relató cómo sobrevivieron tomando agua limpia de las paredes de la cueva y cómo trataron de hacer una perforación en ella para poder salir, hasta que en un momento escucharon voces, un momento que relataron fue como un milagro. Con esta buena noticia concluimos esta edición de Es Noticia Mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo a través de la información. Soy Alejandro Ramírez, hasta la próxima. Feliz fin de semana.